Yo no ando por la calle ofreciendo disparos a bastardos Porque pa' hablarte claro, el que se habla de Hermano, te hablo cada uno, si la descargo No hay manera, soy el rapper que Lidiciando, compis, ya soy un campeón Y es que el freestyle es libre, puedes entropar con la sensación Pero en el club de rappers tienes que tú ganarte tu acción Tu cupón, pa' poder entrar en el free, eso es así Si estamos 5-5, fuimos los que fluimos aquí Y no vi a ninguno de ellos partiendo en la trip Porque ellos tan claro que contra mí no son buenos Esto es como la unión por otra política, dile Empezamos con uno y terminamos con miles La gente sabe que queremos bajar los miles Y queremos ser los más terribles, digan el bile Porque queremos ser el... Y que desfilen, que salgan como motros O como los fucking zombies de thriller Que las mujeres nilos siempre nos desfilen Te lo digo en nuestro idioma, los cocodriles Están activos, soltando estilos a los nocivos Metiéndome en tu isopo como un fucking... Se acaba la pista, pero igual siempre sigo Demostrando que en este juego soy el nocivo Yo soy nocivo porque soy nocivo como el cigarro Y ando tomando ron Como Jack Sparrow, ventarrón ¿Qué le pasó a ese beat, cabrón? Esta es la buena improvisación Es la cante poniendo cámara y acción Claro Si la cámara y acción Esta es la corneta que se robó Pokémon Sí, esa Fue una patrocinación Por qué? Por dormir con Crittonito en el otro colchón Una corneta que se robó Pokémon Porque su mala acción Hizo que la corneta viniera a esta nación Pero no importa porque la corneta sirve en la competición Y para rapear muy criminal en una batalla Gafón Maldición La corneta me salta, me hace feedback Pero igualito sigo porque mi mente está activa Quédate quieto que esta es la diatriba Mi mente que es creativa Cuando pongo a todos con un puño arriba Cuando pongo a todos con un puño arriba Mi mentalidad sencillamente es no decir mentiras Quizás la gente de lejos feo me mira Piensan que mi madre es como que pienso y no se inspiran Pero no se inspiran, pero no te hablo claro Pero que no haya abajo Déjame quieto, que puedo hacer más Pegando aquí un gargajo Porque al rapearme bajo No hay puños arriba Pongo a que tengan pulgar abajo Yo los mato porque es muy fácil hacerlo El rame tiene enfermo Cuántas veces he batallado Ni me acuerdo Pero observo Qué coño de la madre No concierno las circunstancias Aunque a veces parezca el lomo Estoy muy cuerdo Yo también estoy muy cuerdo Buenas cosas es lo que siempre que observo Prosas no horrorosas Yo voy como todo un cuervo Y tú eres como un abaldoso Una lechosa Y me acuerdo Yo ni me acuerdo Yo ni me acuerdo Porque toditos son unos falsos traicioneros Como cuervos Arrancan tus ojos Por eso es que yo ni siquiera me acerco Gasufrita y de lejos los observo Yo siempre me acuerdo Recuerda que el hombre nunca se hizo Todo conoció el infierno Yo siempre los recuerdo Son los que los veo Estoy exitoso y me hago el lerdo Porque se hace Otra gente cuando me pidas apoyo Cuando ya yo te di apoyo Y no aceptaste lo que hice Es el momento en jaen que tu gemas me follo Y cuando pidas que le de Entonces dejo cicatrices Dicen que los raperos nuevos son espollo Pero no se aceptan pollo Y ya están saliendo en países Entonces no se sorprendan Cuando los matemos a todos Porque el avión yo sé Aterrice No sé ni lo que dices 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 Matando y cambiando los matices Poniendo azules los cielos En los momentos en que se ven grises Puedo cambiar la forma No sé ni lo que dices La paciencia me colma Somos la figura No los que adornan Ellos son los que dicen Que nuestros rap trastornan Pero están claros Que nuestra paciencia Jamás la colman Hago con rock Jamás la colman Han pasado los años Y hemos cantado En infinidad de toques Dijeron que era moda Dijeron que era vacile Y ahora viajamos pa' Colombia Rapeamos hasta por Chile Por Argentina Por otros países Que tú no Así que vete pa' la mierda Tú no sabes de hip hop Muchos dicen que soy malo Pero quieren ser como yo Así que siéntese A ver cómo los hacen Queden shut up Ando también con Bianco Con el Dach También con Atracto Causándoles un fuerte impacto De estos raperos Ya estoy harto Ni siquiera le pongo el 100 Y sin embargo los parto Porque estoy claro Que para ser campeón Yo me encuentro apto Yo me encuentro apto Lo supe desde que escucho Una pista En mi cuarto Sencillamente fue un infarto Mi mamá gritaba Coño Raimond David ¿Hasta cuándo? Pero ahora ¿Hasta cuándo? Me dices Vas a pasar dinero Porque hay dinero mandando Porque el trabajo Me dio el fruto Porque realmente La persona se hace millonario Sin fines de lucro Es así Y la constancia La hace que te asombre Es la que te convierte En astista Después de ser onde ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Repetían ese nombre Ahora le digo Voy a viajar Y me preguntan ¿Hasta dónde? Claro Ahora le preguntan ¿Hasta dónde? Antes había mucha gente Que no sabía mi nombre Decían Eres trapper Eres farandulero No under Antes de ser artista Negra Soy un hombre ¿Hasta cuándo? Claro que eso es lo que pasa Por eso te lo explico Que en la pista También dan guasasa Sabes que es criminal Si un rapero Que se desplaza Por loco internacional Se encuentra rapeando Es que la plaza Claro Es que estamos en todos los oídos Y nos tienen que ver Y no somos presuntos